Nueva jornada de huelga general en Grecia, la segunda en lo que va de año. Decenas de miles de personas se han echado a las calles para protestar contra la política de austeridad del gobierno. Temen que el nuevo plan de rescate financiero que negocia Atenas con la UE se traduzca en más penurias para la población. Están destrozando nuestras vidas, están destrozándolas con esas medidas. La gente necesita salir a la calle para protestar. Deberíamos ser millones. ¿Cuánto más se puede soportar? Porque están preparando más medidas. Nada va a cambiar con estas medidas. Lo único que cambiará es que la gente será más pobre, porque todas las medidas son contra el pueblo. Están quitándonos poco a poco los derechos que los trabajadores consiguieron en el pasado. Los sindicatos que han conseguido paralizar buena parte del transporte público y de la actividad económica no quieren ni oír hablar de los planes de privatización de empresas estatales y de venta de bienes públicos que maneja el gobierno.